Mira, Frederic, yo no sé vos, pero yo la verdad que conozco muchas historias de fracasos en esta primera presentación que hacemos a nuestra familia de una nueva pareja. Y como sabemos que la primera impresión es tan importante, le fuimos a pedir ayuda a la doctora Amor para que si van a visitar a su familia acompañados esta noche, que el encuentro sea perfecto. Vamos a verla. Tengo algo que decir después de eso. Hola chicos, tan contenta de estar con ustedes en casa otra vez y hoy día con unos consejos muy prácticos para aquellas personas que piensan presentar a la pareja, a la familia en estas fiestas de fin de año. Qué ocasión tan oportuna para hacerlo. Primera recomendación, habla con tu novio y dale a entender las cosas con las que va a quedar muy bien y aquellas con las que puede quedar muy pero muy mal. Ejemplo, mi amor, no le vayas a decir al tío Pablo que si quiere bebida alcohólica porque él no bebe, tiene un pasado que lo condena. Segundo, pregúntale a mi mamá si es que quiere que le ayudes en la cocina. Es más, puedes levantarte y llevar los platos porque eso le va a encantar. Luego vamos a decirle a la familia todo lo que necesita saber sobre ese novio que le vamos a presentar. También se le puede decir, por ejemplo, si es de distinta cultura o de distinta religión o si es una pareja interracial. Con mayor razón hay que darlo a conocer antes. Luego tenemos que explicarle a ese novio cómo se estila en mi familia dar el saludo de bienvenida y de despedida. Otra cosa que es muy importante es que entre ustedes dos se muestre mucho amor, afecto, manifestaciones de afecto. Como por ejemplo, que se sonrían todo el tiempo, que se tomen de la mano y hasta que se den un besito de la noche. Y finalmente sean tolerantes, aprendan a soportarse en un momentito que la cosa no funciona. Ármense de valor y recuerden que fingir no conduce a nada. Preferible ser auténticos. Y Dios permita que ese novio sea aceptado. Hasta pronto. Gracias a la doctora Amor. Por favor, confesate que yo sé que tenés unas historias. Feliz Navidad, doctora Amor. Si la familia te ama y te quiere, va a aceptar a tu pareja y va a hacer que esa noche sea maravillosa y le van a dar la mejor bienvenida. No tienen por qué estar juzgándola o viendo si tiene este defecto, si tiene este error. No, tienen que aceptarla porque lo importante es tu felicidad con esa pareja. He dicho. Gracias, doctora Amor. Gracias. Está preparando a su familia para cuando hoy llegue con una muchacha. Estás escuchando, mamá, papá. No, mentira. Muy felicidad primero, papá.